La naturaleza caprichosa de los fenómenos astronómicos ha otorgado a Alaska el singular privilegio de experimentar un período excepcional, los 67 días sin ver la luz del sol. Este fenómeno conocido como la noche polar baja los interruptores de la luz en la región dejándola en una oscuridad casi total durante más de dos meses. En esta nueva entrega exploraremos uno de los espectáculos naturales más sorprendentes que se puedan apreciar en la tierra. Vayamos al pueblo de Barrow actualmente conocido como Utqiagvik. La ubicación geográfica única de Alaska en la región ártica lo coloca en una posición privilegiada para experimentar la no tan común ausencia de luz solar durante un período de tiempo prolongado. El pueblo de Barrow se localiza en el extremo norte de Alaska con una población aproximada de 4 mil 927 habitantes. El petróleo y la incipiente actividad turística de la ciudad son algunas de sus principales actividades económicas. Para comprender plenamente los impactos de estos 67 días sin sol, es esencial sumergirse en los distintos aspectos que caracterizan este fenómeno astronómico, desde las fluctuaciones climáticas hasta las adaptaciones sorprendentes que la vida en Alaska ha desarrollado para sobrevivir en condiciones extremas. La noche polar es un fenómeno astronómico que se presenta en las regiones polares, incluyendo Alaska. Debido a la inclinación del eje terrestre, el sol no alcanza una altura por encima del horizonte. Durante más de dos meses, los habitantes de esta región experimentan una oscuridad constante. Este fenómeno se caracteriza por la ausencia casi total del sol en el horizonte, sumiendo a la región en una penumbra constante que involucra cambios únicos para la vida cotidiana y el entorno natural. Las luces de la ciudad, como las calles o zonas públicas, se mantienen encendidas en todo momento. La noche polar no es tan oscura como se podría pensar, y esto se debe a la reflexión de la luz solar, que provoca tonalidades azul marino, similares a las del anochecer o al amanecer durante algunas horas al día. La ausencia prolongada de la luz solar tiene repercusiones significativas en el clima de Alaska. Las temperaturas descienden a niveles extremos. Durante la noche polar, el frío se hace verdaderamente crudo, alcanzando una temperatura media de menos 20 grados centígrados, dando lugar a condiciones climáticas adversas. Datos históricos revelan picos en la intensidad del frío durante estos 67 días. La exposición prolongada a la oscuridad tiene implicaciones directas en la salud física y mental de los habitantes de Alaska. Durante la noche, nuestro cuerpo produce, a través de la glándula pineal, melatonina, una hormona que consigue su máxima secreción con la oscuridad, ayudando al cuerpo humano a identificar cuándo es el momento de dormir. No sólo regula el ciclo del sueño, sino también funciones neuroendocrinas y neurofisiológicas, como el ajuste de la temperatura corporal. Estudios médicos han documentado la incidencia de trastornos del sueño, deficiencias en la vitamina D. La falta de luz natural puede afectar el reloj biológico humano, contribuyendo a la fatiga y la depresión estacional. Sin duda es un lugar como pocos en la Tierra, donde las estrellas se posan en el cielo, dejando ver la inmensidad del universo y en el horizonte auroras boreales se muestran ante nuestros ojos, quizá como siempre lo han hecho.